Hola, soy Sergio Bargot, bienvenidos al show donde ustedes me piden a qué artista quieren que escuche sin autotune Y yo, muy humildemente, daré mi opinión Les pregunté en Instagram a qué artista les gustaría que reaccionara Y el más votado fue Belinda Y ustedes mandan aquí Si quieres votar por el siguiente artista, sígueme en Instagram Ahí estaré haciendo encuestas y preguntándoles por qué artista les gustaría que reaccionara ahora Chicos, nuevas noticias Si quieres que analice tu voz, ve a clases.sergiobargot.com para más información Empecemos Muy limpio el falsete Muy buenos falsetes, ¿eh? No hay futuro que esperar Porque sin ti no existe la felicidad Muero de ansiedad Maldita levedad Mil valios que tomar No vuelvo, me ahogo mirarte, pensarte Me gusta más, dame un poco más De lo que tú me das en la oscuridad Te miré Junto a mí Desperté Supe que no estabas ahí La noche es anestesia Me vuelve y me da necia Mi mente da mil vueltas Uh, está bien chiquita Yeah, es mucho potente su voz No, no, ya no había Ok, Belinda, la princesa del pop latino, señores Tiene una voz muy dulce Muy suavecita y ligera A veces su voz está bien colocada Pero constantemente se le cae la colocación Y está como Como que se quita y que se fue Ok, no Está bien colocada su voz a veces frontal Pero constantemente se le cae Y el tipo de voz de Belinda Me tiene confundido Porque ella es de esos casos raros Donde cantan agudo Pero prefieren cantar grave Por alguna extraña razón A veces me hace pensar que es soprano Pero luego la escucho cantar tan grave Y digo No, probablemente ya no alcance Esas notas tan altas Y es mezzo-soprano ligero Lo que pienso es que Tal vez le gusta cantar más grave Más que nada por una onda de estilo O para que su voz suene más única Y la entiendo O sea, me recuerda a mí Porque yo también canto agudo Pero a veces prefiero cantar Las canciones más grave Me gusta Estoy seguro de que A pesar de que ya no canta notas Tan altas Estoy convencido Que sí alcanza las notas Pero probablemente Ya no le gusta cantar notas altas Si ustedes conocieron a Belinda Desde chica Sabrán que llegaba Unas notas Muy, muy altas Que en serio Te quedabas ¡Wow! Incluso en su primer álbum Todavía cantaba alto Como Ángel Pero para su segundo álbum Su voz cambió Y desde ahí empezó a cantar Más grave Y esto yo creo Más que nada Por encontrar su propia voz Su estilo propio Y desde ahí Ya siempre empezó a cantar así Pero yo siempre he escuchado Que su voz no suena Tan plena en los bajos Y como que le cuesta trabajo Cantar las notas bajas Porque aparte Se la escuchan bajitas Y si escuchan en los falsetes Su voz se escucha Muy fácil Muy plena Y no le cuesta nada de trabajo Esto quiere decir Que ahí su voz Se siente más cómoda Pero bueno Mi teoría de por qué Ya no le gusta cantar agudo Es porque de por sí Su voz ya es muy dulce Entonces entre más agudo cantes Más dulce es tu voz Por eso yo pienso Que canta grave Para que su voz No se escuche Tan dulce Ni tan ligera Porque en el pop de ahora Como que esa voz dulce Y ligera Ya no gusta tanto El pop de ahora Es más como voces graves Y únicas O puede que en realidad Su voz sí cambió Y ya no alcanza Las notas antes Eso es que va bajito La voz de cabeza Y los bajos Escuchen como le cuesta Más trabajo Escuchen ahí Cómo se escuchan Más plenas Bueno ahí se escucha grave Y aún así Si se escucha algo Plena En el amor Hay que perdonar Desde algún día Tú volverás Eso que no me has contado Quiero que se ubica mi llanto Cómo me dolió perderte Por cierto ¿Ya me sigues en Instagram? No Tenías que venir A arruinar el momento ¿Verdad? Yo pensé que éramos amigos Si quieres votar Por el siguiente artista Sígueme en Instagram Ahí estaré haciendo encuestas Y preguntándoles ¿Por qué artista les gustaría Que reaccionara ahora? Algo que siempre me ha gustado De Belinda Y aún no ha conservado Y eso me hace feliz Es su falsete O voz de cabeza Siempre me ha sonado Muy bonito Cómo lo hace Y cómo le sale Para la gente chica Que no conoce mucho a Belinda Háganle cuenta Que Belinda Era como la Miley Cyrus Del 2000 Era como la estrella juvenil Del momento Claro Miley Cyrus En la época Disney Y tenía una voz En serio Que te quedabas Wow Alcanzaba notas Muy Muy altas Y se las perdió Es una lástima Porque en serio Esas notas altas Háganle cuenta A Ariana Grande Y en serio No sé cómo le cambió Tanto la voz O incluso todavía las tiene Pero ya no le gusta hacerlas Pero esperamos algún día Vuelva a cantar así Sería increíble Y no me malentiendan Aún canta bien Pero para mi gusto Y mi punto de vista Creo que por tratar De hacer una voz única Porque eso es lo que pide el pop Está sacrificando Esta voz tan limpia Y dulce Y legato Que tiene Y se preocupa más Por esa voz grave Y voz única Que conservar ese timbre Bonito de su voz Pero bueno En realidad Ella tiene bastante control Sobre su voz Y sabe lo que está haciendo Es una artista muy entrenada Tiene estudio vocal Y una de las pocas Artistas mexicanas Y latinas Que en realidad Sí están bien preparadas Sabe actuar Bailar Canta muy bien Modela Sus videos están muy bien hechos Y tienen mucha creatividad Desafortunadamente Por el reggaetón Y todo el género urbano Incluso La música mexicana La gente ya no ha apreciado Eso del pop Y pues qué triste Porque Belinda Sí se preocupa bastante Por eso Y trabaja duro Y a veces siento que Se le menosprecia Su trabajo Está muy limpia su voz Una voz muy limpia Pero por hacer esos adornos Que escucha Pierde la limpieza De su voz La verdad De los besos Que te di amor ¿A cuál de todos Eches más detentos Aquellos tiernos Son los que llevan veneno Y sé que si no estoy No hay futuro que esperar Porque sin ti No existe la felicidad No me odio aciedad Es amor de su rechazo La hacha es la necesidad Hace muy buenas presentaciones Ok Belinda Tiene esta voz Muy limpia Y cristalina Es muy fluida Pero Otra vez Por hacer tantos adornos Y esta voz Tipo llorosa Como el pop Así lo pide Esa voz llorosa Con esos adornos Pero siento que en realidad Tantos adornos Arruinan un poco Esa claridad De su voz Y creo que Menos es más Y si cantara Con esa voz Limpia y cristalina Y dulce que tiene Su voz en realidad Sonaría muy bonita Porque aún me gusta Como suena su voz Cuando canta Y todo suena Con el mismo timbre Y claro Y legato Pero luego empieza A hacer estos sonidos Raros con su voz Como voz llorosa O también como Ronquidos Pugidos O como voz Rasposita Rockerita Y esto obviamente Lo hace con la intención De que suene más original Más única Pero creo que le quitan Belleza a su voz Porque cuando trata De hacer estos adornos Pierde la colocación Y pierde la claridad De su voz A mí personalmente Me gusta cuando las voces Son más claras Y armoniosas Y de hecho su voz Tiene bastante brillo Su voz sonaría Más libre Y más plena Pero otra cosa De la que quiero hablar Es de sus presentaciones Creo que Belinda Nunca recibe el crédito Que merece Por sus presentaciones Ella siempre trata De dar buenos shows Hacer buenas presentaciones Originales Con ambiente Con bailarines Baila Hace conceptos Y la gente Al menos aquí en México Como que no valora eso Y no recibe Tanto mérito Del que merece ¿Sabes? A mí personalmente Siento que Siempre se esfuerza Por hacer conceptos E ideas geniales Y en realidad Esto es lo que es un artista Es lo que Hace un artista Pero bueno Espero más gente Reconozca el empeño Y el esfuerzo Que pone Belinda Para ser una buena artista Bueno chicos Esto ha sido todo Por el video de hoy Espero les haya gustado Si quieres ver Más videos así Suscríbete al canal Y también Dale manita arriba Si te gustó el video Recuerda que si quieres Votar por el siguiente artista Sígueme en Instagram Porque ahí estaré Haciendo encuestas Y preguntándoles ¿Por qué artista Les gustaría Que reaccionara ahora? También sígueme en TikTok Porque ahí estoy haciendo Tutoriales de canto Y si quieres que analice tu voz Ve a Clases.sergiobargot.com Chau.